Cuéntame algo interesante. Está refrescando, ¿eh? Va refrescando de poco. No, hoy tuve una tarde así... No, no pienso... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el programa? Hoy tuve una tarde... ¿Qué? Si hay algo que siempre soñé, no va a ser ese programa. Sí, pero los lunes usted vio como es. No, no, cuénteme algo que no tenga que ver con usted. ¿Que no tenga que ver conmigo? No, no, eso de contar... Que hablemos de volar con los colegios morales. De la autorreferencia es otra cosa que es imposible evitar. Pero es mi código moral. No, 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 claro. Es mi código. El código moral pasa por el tipo. ¿Qué opinás de, por ejemplo... ¿Qué cosa? La siembra de la soja. Yo, por ejemplo, el otro día me comí... No puede evitar la autorreferencia en nada. La doctrina del Big Bang, el tipo me imagino que por lo menos no estaría. ¿Qué te parece? No, yo la otra vez estaba yo con mi cuñado viendo el programa de Carl Sagan y se cayó tal cosa y yo dije... ¡Él! Él no el Big Bang, ni el mundo, ni la cosmogonía de Juan o de Pedro. Él. Él. No hay forma. Haga la siguiente experiencia durante el día mañana. Pregúntele a cualquiera de sus amigos, especialmente los peores. Algo, cualquier cosa. Enseguida la tercera palabra aparece porque yo... A mí me parece... Sí. Es que está muy instalado. Ni siquiera a mí me parece. Le voy a contar algo que me pasó. Y contar algo que tiene que ver, que es con el descubrimiento de América. O no, en realidad tiene que ver con él. Usted le pregunta, ¿te parece que los vikings descubrieron América antes que Colón? Era el otro día. Mi suegra... Viene mi suegra, me dice... ¡No! Bueno, a mí también... Es el personaje que hacemos nosotros aquí, ¿eh? Hacer de cuenta que no es el programa. Sí. Es afuera. Los personajes que hacemos nosotros... Es eso. Es eso. Es eso. Es eso. Cada cosa que nosotros leemos en una revista o en un libro, la traemos a colación y decimos que nos pasó. La gente se ríe por eso. Yo conozco un muchacho que tal cosa. Si el otro día en el frente... Es así. No es que estamos locos o los personajes que inventamos están locos. No. La gente es así. Buenas noches. Estábamos hablando mal de... De la gente en general. Así que... Es que está muy instalado que se pide opinión de todo, acerca de todo. Y a todos. Entonces, no hay tampoco parámetros de opiniones calificadas y no calificadas. La mejor manera de opinar es decir lo que le pasó... Bueno, fue muy... Yo le voy a contar algo. Le voy a contar algo. Miren, miren. Que no me involucra en absoluto. Un día en una entrega de premios de no sé qué, de la radio, de no sé cuánto, le entregaban un premio a uno. A unos cuantos. Muy admirados todos. Yo ya sé a lo que se refiere. Todos muy admirados. Yo ya lo sé. Muy bien. Agradecen los premios. Uno cuenta cómo empezó la radio. El otro también cuenta cómo empezó la radio, quién le enseñó. Y el otro también, parecían, incluso no fueron participaciones desafortunadas. Pero a mí me llamaba la atención esa, que eran todas autorreferenciales. Hasta podría admitirse que en este caso, bien valía ser autorreferencial porque habían recibido un premio. Y viene Carrillo y empieza su charla y dice, Nietzsche decía que cuando durante una tormenta un rayo partía en los un árbol, si no había nadie no se escuchaba nada. No había ruido. Si no había nadie presente no había ruido. Extraordinario. Extraordinario. Instaló la cosa en otro lado. En otro lado. El obispo Berkele. Existe lo que no es percibido. Berkele decía que sólo existía lo que era percibido. Y empezó ahí. No empezó a contar cómo había empezado en la radio. Y lo adoré esa noche, Antonio. Dice, pero qué suerte que estaba este hombre. Porque yo ya estaba temiendo cuando apareció Antonio. Dice, resulta que un día yo me presenté a la envillera, en la propaladora. Porque además yo ya sabía la historia. Y no tenía ganas de oírla de nuevo. Y me contó esa. Bien. Aquí estamos con mucho calor en la sala. Está la calefacción puesta a 40 grados, más o menos. Y en verano a menos 10 grados. Así que... ¿Es cierto que está cálido? ¿Debe ser el clima general o no? No, no, afuera ni siquiera hace mucho frío. Hace una temperatura de 13, 12 grados. No está para esto. Pero es propio... Esta sala, naturalmente, tiene como usuarios a la clase media argentina. Que nunca se adecua a las temperaturas verdaderas. ¿Quién requiere lo que hace? Que crea su propio calor y su propio frío. No importa lo que ocurra afuera. Son distintos. No importa los datos de la realidad. Muy bien. No importa la sensación térmica. Sí, la sensación térmica que muchos estiman una surjetividad. Ah, yo tengo la sensación térmica que quiero. Ah, yo tengo mi propio código moral. Nunca usó eso. Extraordinario tener un propio código moral que es el mismo, repite exactamente nuestra conducta. Está perfectamente adecuada nuestra conducta. Porque no cabe otra cosa que la santidad. El petillo de judo lo van a poner. Pero eso dice, yo tengo mi propio código moral. Como dice, yo tengo mi propio código moral. Es fenómeno, está bien. Habla historia de Occidente. Entonces no importa nada. Si el señor tiene su propio código moral, el tipo lo anuncia mientras come unos ravioles. Porque yo dice, tengo mi propio código moral. Le dice. Ah, Dios. Y ahí va. Y las generales de la ley y toda esa cuestión. ¿Quién sabe cómo amo yo a la gente sencilla? Para la gente sencilla. Porque no incurren en esas estupideces. Que son hijas de la afectación. Son cosas que los tipos oyen por ahí, oyen decir por la televisión. Por ahí uno dice, yo tengo mi propio código moral. Y a él le gustó como no le va a gustar. Código moral o yo le parece fenómeno. Me parece fenómeno. Yo no escuché nunca eso. Como la filosofía de vida. Yo vivía en un barrio muy humilde. Nunca escuché eso. El código moral. Las palabras código moral no llegan todos ladrones, pero se hacían cargo de que eran chorros. No pretendían tener un código moral que los impulsara a eso. Eran chorros porque les gustaba afanarse las cosas de los demás. Pero no trataban de justificarse. Ni construían discursos a partir de lo que escuchaban por ahí. No, eran así. Yo me quedo con eso. Será porque estoy un poco harto de esas tonterías. Ahora le voy a hacer una pregunta ahora. Porque si... Entonces, por ejemplo, supongamos que las leyes o lo que fuere, en la antigüedad, fueron creadas a imagen y semejanza de los poderosos de aquel momento. Yo no estoy de acuerdo tampoco con esos códigos. Y con el último, con el que puedo estar de acuerdo, es con uno que ya haya hecho uno mismo. Podemos no tener incluso el código moral, pero tener uno propio. Alguien me dijo una vez, Mi vida coincide, está muy cerca de lo que yo me exijo. ¿Cómo? Trato de hacer que mi vida, trato de hacer que mi vida coincida con lo que yo pienso que debo hacer. Yo primero diseño lo que debo hacer y después trato de alcanzar con mi vida eso. Entonces yo dije que hay dos maneras de lograrlo. De que nuestra conducta esté de acuerdo con lo que nos parece un buen código moral. La primera es haciendo subir la conducta a punto tal que coincide exactamente con lo que nos parece bueno, bello y deseable. Y la otra es bajar la exigencia. Claro. Así que, bueno. De eso hablaba mucho Ortega y Gasset en la rebelión de las masas, cuando decía justamente que la criatura noble, por oposición al hombre masa, a la criatura de civilización, no encuentra la vida digna de ser vivida si no se impone unas conductas, unas tareas, unas misiones que le resulten antes que nada difíciles. Y que esa es la criatura de selección. Por el contrario, el hombre masa es mucho más exigente con la vida. No con sí mismo, con la vida. No se remite jamás a instancias superiores. No pregunta lo que... Hace lo que le da la gana. En cambio, el tipo más noble es el tipo que más se somete a instancias superiores. No es que se someta a... No es que sea funcional al poder. Es que él necesita saber que hay instancias superiores que le van a exigir una conducta difícil de cumplir. Y esa es la criatura noble. Y el otro es el que dice, a ver, ¿dónde es que yo tengo que estar más cómodo? Siendo un imbécil, le contestamos. Perfecto. Y en los últimos años está la apropiación gratuita de lugares. De lugares. O sea, sacás patente de vivo, inteligente, de astuto, de independiente, sin el mínimo esfuerzo. Basta con declararlo. En las pizzerías. Vos vas a todas las pizzerías y yo soy un tipo muy independiente, ¿eh? Ah, sí, sí. Y te comes una de mozzarella. Cuando a algunos presidentes de turno les ocurre ellos mismos cambiar la constitución a su gusto. No, lo que pueden hacer nunca lo hicieron. Correcto. Eso es lo que quería saber. Lo que pueden hacer es convocar a una asamblea constitucional que después lo hará, pero cumpliendo la ley. Listo. Entonces no puedo avanzar porque ya estaba... Bueno, supongamos. No, pero estaba errado desde el comienzo. No, la verdad que sería muy caprichoso ahora forzar el... No, claro, claro. No, estaba errado, estaba errado. Después, salvo que sea un régimen militar y que en realidad no cambie la constitución, sino que, como sí ha ocurrido aquí, suspendan su vigencia. Y entonces, ¿qué constitución y qué constitución? Esa, después de todo, es una manera de hacer lo que usted decía, ¿no? A puro precio. Sí, o de tratar de tener un nuevo código moral, si se quiere. También. Bueno, ya que... Que nos convenga. También sucedió, ¿no? Un código moral que hacía deseable que ocurrieran las atrocidades que ocurrían. Soy Lina Escarafía de Rosario, estudio de Derecho, no sé dónde. Bueno, y dice, tengo un profesor de Historia Constitucional, el cual adora a Rosas y no admite opiniones. ¿Qué tengo que seguir? Ah, no, no sé. Tengo, porque pone Ques, que no sé qué son. ¿Qué tengo que hacer? Tendría que haber signos de interrogación. Seguir moviendo la cabeza como diciendo que sí o darme opinión. A esta altura, donde se supone que tenemos libertad de opinar, que no te dejen hacerlo es injusto. Y usted, ¿qué opinaría? ¿Por qué le preguntan? Sí, no sé por qué tantas ganas de opinar, ¿no? Yo cuando iba a la escuela iba a aprender. No a opinar. Imagínese, hijo de cinco años, esta es una gallina, señorita, discúlpeme. Yo también quiero decir mi opinión. Opine en otro lugar, pero en la... Claro que sí, que por ahí, en medio del procedimiento de la enseñanza, se puede opinar. Pero uno no va a opinar. Y en todo caso, para construir una opinión, hay que construirla del mismo peso que la opinión que se recibe. Le digo yo que opino, no importa de qué manera, pero que no importa. No importa, ¿no? Quiero decir, me parece que no hay falta de opinión. Hay exceso de opinión. Es cierto. Hay exceso de opinión. No hay una persona que tiene dos cuadras sin que le pidan opinión a uno sobre algo. Hay una persona que diga, yo de esto no opino porque no sé. No se pasa opinando todo el tiempo, casi no sé cómo opinan, si no han aprendido. Empezaron opinando antes de aprender, qué sé yo. No hay tanta necesidad de opinión. Y sí, hay necesidad de conocimiento, qué sé yo. Bueno, puede ser. Hay otro mito, que es que... Que es algo así como que hablar de ciertas cosas está prohibido. Supongamos de sexo. Sí. Entonces, queda muy bien decir que hay una pulsión represora por parte del poder, por parte de los medios, por parte de la sociedad que nos cobija, que nos impide hablar de sexo. Todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. El poder te está presionando a que hables de sexo. Todo el rato. ¿Con qué objeto? Para que lo confieses. A ver, ¿cómo es? Para que lo... Es lo que empezamos a discutir el otro día. El otro día, sí. Acerca de la confesión. La confesión, la revelación de nuestros secretos, que son siempre sexuales. Sí, señor. La... La confidencia que uno hace al maestro, al médico, al policía, al investigador, al psicoanalista. Todas esas revelaciones sobre nosotros son funcionales al poder. Están cruzadas por elementos de poder. Y entonces es mentira que el poder te diga que te calles lo del sexo. Que no lo puedas decir. Que hay una pulsión de censura en las formas de dominio actuales. Lo contrario. Hay una pulsión para que hables. Si vos querés decirlo en términos vulgares, para que te deschaves. Pero no es exactamente eso. Es que la verbalización de lo que es oculto es funcional al poder. Así que es mentira que te dicen callate, no digas eso. Al contrario, están pidiendo todo el tiempo que lo digas. Desde el último programa de la televisión, hasta el primero de los psicoanalistas. Pasando por los suboficiales de la Comisaría 45. Todos quieren que confieses tu secreto. Uno no hace otra cosa. Someterse a reportajes. Y el tipo, el periodista, está queriendo que confieses tu secreto, que es siempre sexual. Por eso se mete al baño el periodista de la revista Perfil, ponele. Y ve a ver si vos tenés en el baño algunas cosas que delaten tu actividad sexual. Como por ejemplo... No la digas. Sobre todo eso en el discurso de la sexología, también. Sí, pero si fuera eso no sería tan grave, porque estaríamos, al menos, navegando aguas parecidas. Pero sí, dígalo. Pero toma la apariencia de lo libre, de la habilitación de que todo está bien, pero también se coloca en un lugar de poder, ¿no? De habilitar, de mostrar lo que es correcto, lo que es... Exactamente. Llegado el caso de consolar, pero fundamentalmente de corregir, de aceptar, de rechazar. Bueno, yo estaba pensando también... O sea, toda confusión, perdón, Guiles, pide ese Foucault, tiene sentido únicamente si se hace ante otro, ante un interlocutor. ¿Y cuál es la función de ese interlocutor? Una función de superioridad. El que admite tu confesión, de algún modo, la está... Y perdona o algo. Exacto. Puede perdonar, puede no perdonar, pero es él el que produce el sentido de tu confesión. Pero te interrumpí. No, no, pero estaba pensando en eso y que usted decía que todos los programas... Y pensaba, en definitiva, que también, por ejemplo, del ámbito artístico, lo que más importa es la cuestión privada. Claro. ¿Con quién está saliendo? ¿Si se separó? Según una gente inocente aún, dice, ¿y por qué le preguntan cosas privadas y no le preguntan cosas relacionadas con su profesión? Porque no importan. Quiere que uno confiese un secreto. Y los secretos son sexuales. No hay otros secretos. No hay otros secretos. Yo no tengo el secreto de que... Asesino a alguien. No, no. Podría ser un secreto de hoy en caso, pero no es eso. Y tampoco, desde luego, es un secreto que me guste, Agustín Magaldi. No sé. No, no, tal cual, tal cual. Eso no es lo que están buscando. No, y por más que usted le contara esa confesión, no le importa. No importa. Está bien que no le importe. Lo que importa es justamente lo otro. La conducta privada, nuestro... El sexo no es porque se supone que el sexo está atravesado y asolado y en un estado de inestabilidad tal que siempre hay lugar para algo ominoso, para algo inconfesable, para algo terrible, para alguna espantosa desviación. Y si uno busca eso, ¿dónde lo va a buscar? ¿En qué actividad? ¿En la actividad carpinteril de un tipo? No. No como tapizos y sillones. Sino lo que hace sobre esos sillones. Ah. Sí, no, así que yo no estoy seguro de que nuestra sociedad reprima la opinión. Como dice que le pasa a esta chica Lina. Está mal que le pase porque ya por él quiere decir algo y el profesor no la quiere oír. Debería oírla, no tanto por interés en la opinión, sino justamente para, llegado el caso, refutarla. Pero yo creo que hay una pulsión de la sociedad que es la inversa. Nos picanean para que hablemos. Les molesta si callamos. Y hay preguntas que son siempre imperiosas, imposibles de no contestar. Y ahí está otro que es Roland Barthes, que dijo, bueno, contestar una pregunta es aceptar tus términos. Así que una forma de rebeldía es no contestar. Dígame, ¿qué hace usted a la noche? No sé, no le contesto. Silencio. Silencio. Entonces va a ocurrir que no le llamen más de los medios. Claro. Cuando se oye, 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 usted no contesta. Bien. Opinado. En cambio, en cambio, aquel que es vulnerable ante esa pregunta y que rápidamente la contesta. Sí. Y hasta la contesta con felicidad porque está deseando, está deseando que le pregunten por su sexo. Ese, a ese lo llaman todo el rato. El tipo dice, ay, mire, yo, resulta que a la noche con fulanita y con fulanito y con el otro. Cuenta todo, boquiflojo. Pero porque también hay una pulsión de rajarse, como dicen los mexicanos De abrirse, pero abrirse demasiado, como si uno fuera el centro del universo Y todas esas son patologías Y hay que tomarlas con cierto cuidado Bueno, discúlpeme Lina, discúlpeme todos ustedes Pero les voy a confesar algo No, señor, no, déjelo Opina, ¿hay demasiada opinión? Bueno, me voy a confesar algo Sí, miren, yo le quería hacer una pregunta Sí, cómo A ver si me la puedo responder o no ¿Qué es, casi de final para ganar el viaje a Bariloche ¿Qué es el niño interior? Para mí es un niño del interior, Córdoba No, señor, me parece que no, se refiere a... Digo, ¿es el niño que hemos sido? ¿El que tenemos adentro? Pero, ¿es el que tenemos adentro, es el que fuimos o es un niño adulto? Abstracto Sí, una especie de arquetipo infante Lo segundo, me parece a mí Lo segundo, el niño que hemos sido no lo tenemos ni adentro ni afuera Pero ese niño interior es, me parece a mí, la representación De lo que serían nuestros pensamientos más infantiles Es decir, más directos, más ayunos de todas las intenciones segundas, etc. Se supone que el pensamiento infantil tiene unas características Que cuando se cumplen en un adulto Se asemejan a un niño interior Al menos a la vista de los poetas Así que creo que más que el niño que fuimos Es el niño que todavía somos O que ansiamos ser Ese niño, como decía Mansi En una poesía memorable Si yo, etc., etc. Si ya pudiera volver al... Sí Al zoológico, no sé qué Dice Entonces El niño que llevo en mi hombría Mataría al hombre que hubo en mi niñez También tenemos un hombre en la niñez Claro que tenemos un hombre en la niñez Uno a los cinco años ya es capaz De ciertas actitudes bien finisterias De las que uno se arrepiente Cuando uno tiene cuarenta años Y juega al escondido También Y entonces parece que es muy importante De acuerdo a la crítica que uno escucha de la gente Desde hace cincuenta años Que la Argentina no gana nada No gana mucho Nunca ganó nada A veces un poquito más, un poquito menos No es un país de una tradición atlética muy grande Sí tiene algunos deportes Que por ser profesionales O no sé por qué No me he puesto a pensar por qué Por ahí generan Especialmente en deportes profesionales Hemos generado Buenos equipos Por ahí buenos corredores de autos Tenistas Tenistas más o menos buenos Ahora últimamente un básquet bueno Un hockey femenino bastante bueno Hay bastante eso Pero en los deportes El atletismo y la natación No ¿Esto por qué? Porque no Por la misma razón que los chinos no ganan al fútbol Por esa razón Pero entonces yo no sé Si es tan importante Digo en un país donde por ahí los chicos no son bien atendidos Tienen problemas de salud No lo atienden en hospitales No sé si es tan importante hacer una inversión En que un tipo tire el martillo y le gane a los chinos Yo no sé si me pondría muy contento Sí, por el tipo Pero ¿Es una política de Estado? El deporte es una política de Estado El deporte en general El deporte para mejorar las vidas de la gente Pero el deporte para formar superatletas que le ganen a los chinos a tirar la jabalina Yo no estoy tan seguro No lo estoy diciendo desde una sabiduría Sí, sí, sí No estoy opinando Estoy diciendo que no estoy seguro De que eso sea lo que todos estamos esperando No lo sé No lo sé Igual no creo que hayan hecho una gran inversión para quien tire No lo hicieron Pero hay gente que parece que la está exigiendo esa inversión Sí, sí, justamente de la gestión gubernamental Las críticas son que no han apoyado Como en otras épocas, otros presidentes ¿Con cuáles, por ejemplo? Menem Totalmente financió Sí, me imagino la cantidad de medallas que habremos ganado en esa época No, pero lo que dicen es que Era como No sé si estaba Galmarini O quien era parte del gabinete con los ministros y demás Era cuestión de Estado, el deporte Ah, el deporte, sí Él hacía mucho deporte Bueno, no sé Bueno, igualmente ya se sabe que la opinión pública argentina Está volcada a una especie de antelante Uno de cuyos principales ejes es Menem De manera que está bien Estará bien lo que es Menem No lo discuto, está bien Lo que dice la gente está fenómeno ¿A usted quién le gusta? ¿Le gusta Menem? ¿El doctor Grandona? Es un fenómeno, pero es fenómeno Está bien Ahora, si me preguntan Yo estoy interesado en que un tipo tire el martillo muy lejos No, no estoy muy interesado Pero sí estoy interesado en que muchos estudiantes Lancen el martillo, lancen la jabalina Corran los 100 metros llanos Tengan donde ir a correr No salen por el campeón olímpico Pero tienen un avión un poco más saludable Eso está bien Y por ahí sale alguno Bueno, yo no digo que haya tampoco que negar la existencia del deporte Pero me parece que no es lo que ahora debe preocuparnos Aquí la gente se preocupa por lo que ve por la televisión Eso es horroroso La gente ve por la televisión que hay Olimpíadas Y dice, uy, ¿por qué no ganamos nosotros? Y los pibes se mueren de hambre en algunas provincias Y hay pibes que no están estudiando bien Hay muchos cartonazos en los colegios Eso no le preocupa más No le preocupa más que esté lleno de nabos El panorama intelectual de la Argentina Eso me preocuparía más Que ver que un tipo por ahí no clasifica para lanzamiento del martillo Pero eso no sale por la televisión Yo digo que está bien que transmitan los Juegos Olímpicos Pero acostumbrémonos a pensar no solo en lo que vemos por televisión No es eso La Argentina no es Juegos Olímpicos en Pekín Y un kiosquero asaltado No es eso, es otra cosa más compleja A veces mejor de lo que parece A veces peor de lo que parece Pero estoy un poco cansado en eso, ¿no? Por eso estoy un poco harto de los Juegos de Pekín Porque no son solo los Juegos de Pekín Son los comentarios que vienen Son los vivillos que interpretan la cosa Bueno, nosotros el deporte olímpico argentino está muy descuidado Bueno, ya sé que está descuidado ¿Por qué quieren? ¿Pero qué quieren? Yo me preocuparía si mi país fuera Bélgica Con toda la salud perfecta, la educación No sé, como andarán en Bélgica Parece que bien Bueno, fenómeno Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, vamos a sacar algunas medallas en las Olimpiadas Ya que tenemos todo arreglado No hay desocupación No hay inmortalidad infantil La gente no se mata por las calles Entonces, vamos a sacar medallas en los Juegos Olímpicos O vamos a hacer, como yo he asistido en Europa Una fiesta popular No me acuerdo que festejaban Pero tiraron, qué sé yo, 200.000 cañitas voladoras Y fueron 200.000 personas Y se rieron y volvieron Claro, un fenómeno Pero yo no tengo derecho a pedir que suceda eso aquí Esperá, no es tan importante eso Y un momento que por ahí algunas cosas Que siempre estuvieron postergadas Empiezan a surgir No es cuestión de empezar Nada menos que con eso, ¿no? Con el deporte olímpico Con que si los tenistas se ganaron, si no ganaron ¿Qué me importa, mera, soposo? Discúlpeme, ¿no? Discúlpeme Pero yo lo hago no de ninguna autoridad Yo no entiendo nada de esto No entiendo nada Me parece que por ahí Es demasiado, demasiado Bueno, discúlpeme Bueno, ¿quién ganó medallas? La chica de judo Y supongo que seremos todos más felices a partir de ahora Sí Bueno, muy bien, muy bien El amigo Nicolás, creo que es Qué bueno Señala algunas similitudes entre Oscar Wilde y Woody Allen Y... Parece que está bien Está bien Y me da algunas citas de Allen, ¿eh? No quiero alcanzar la inmortalidad mediante mi trabajo Si no, simplemente no muriendo Así decía Fíjese Claro Un amuno dijo cosas tan graciosas como esa Lo decía con un tono Mucho menos casual Pero él decía Él hablaba de inmortalidad de bulto Y sombra de inmortalidad Y sombra de inmortalidad Era para un amuno Vivir a través de las obras No morir por, qué sé yo Por ser recordado Persistir en los hijos La estirpe Y yo, ¿qué me vienen con eso? Esa es sombra de inmortalidad Y yo quiero inmortalidad de bulto Y concretamente decía El que no quiere morir Lo que quiere es que No se interrumpa su conciencia Su conciencia individual Cuando se interrumpe la conciencia Cuando usted no es consciente Está muerto Por mucho que se vendan sus libros O se lo recuerde Quiero decir que Un amuno notaba Sin la gracia de Allen Pero con Con un libro Impresionante alrededor Que era Del sentimiento trágico de la vida Esta misma circunstancia Otra cita de Allen es El amor es la respuesta Pero mientras usted la espera El sexo le plantea unas cuantas preguntas Está muy bien, está muy bien Bien Ahora sí Ha llegado el momento filosófico De este programa Y es cuando usted Tiene que tratar de levantar El ánimo No a los oyentes Sino a mí Bueno Yo le voy a hacer una pregunta Mire que yo soy De ánimo más bien reptil Cuesta levantármelo Lo vengo arrastrando Todo desde casero Yo tengo una inquietud ¿A partir de qué momento Una cosa Se transforma en tendencia? Hay que cuantificar A partir de cuantas repeticiones De un suceso Exactamente Podemos decir que Hay tendencia Digo para tener cierto rigor estadístico Y le cuento por qué Como Boca Junos acaba de ganar la recopa Y escuchaba por la radio Que Arsenal Es la primera vez en la historia Que pierde una final internacional Claro Como si hubiera ganado miles Claro O dos Creo que esta fue la tercera Y así Claro, claro Como decir que La primera vez en la historia Que me desaprueban En un examen de química Exactamente Haciendo esto Primero que doy No, en general Para el procedimiento Mental de la clase media De este distrito Una cosa No solo es una tendencia Sino una certeza Cuando ocurre dos veces Claro Algo más de dos O sea, más de uno tiene que ser Sí A veces una Pero en general dos Dos veces Dos veces ya es tendencia Sí Ninguna mina me da bolilla Dos no le dieron bolilla Dos no le dieron bolilla Las mujeres son todas tontas Conocer a dos tontas Conocer a dos que no le dieron bolilla Y usted lleva estadísticas Con los sucesos de su vida Por ejemplo Claro, para Sí, sí, sí Una tabla Como hacen en los partidos de fútbol Estadísticas inútiles Por no decir otra cosa Que Responden a este precepto Que es más de la magia Que de la ciencia Lo que acostumbra a ser Debe ser Entonces se descubren Relaciones Absolutamente falsas Desde el punto de vista De la causalidad Cada vez que llueve Arsenal Pierde ¿Por qué? No sé Pierde Cuando llueve pierde Pero lo que hay que descubrir Si hay una relación de causalidad Entre la lluvia Y la derrota De arsenal Si no Es una mera casualidad ¿Qué voy a decir? Que usted todos los días ¿Qué día soy? Hoy es miércoles Todos los miércoles Trae este chaleco ¿Qué sé yo? Sí, todos los miércoles Trae este chaleco Bueno, lo dicho Igual el ejemplo es pésimo Perdón Quería hacer una pregunta Que viene a colación De esto que usted está hablando Usted estaba hablando ¿Está bien? Todos Sí El amor ¿Hay algún momento En donde el amor Es parejo? Hombre y mujer ¿Hay un momento En donde los dos Están igual de enamorados Se gustan igual Sí, sí Pero es un momento A lo mejor que sucede Cuando se cruza Por ejemplo Cuando En el vaivente Cuando el que estaba arriba Va a pasar abajo Por un instante se cruzan Pero es un instante Y no surte efecto Porque el amor Quizá más bien A viespera Y es a donde vamos Entonces No hay una meseta Hoy estamos El amor no es estar Sino es fluir Si no Ese momento Sería un buen momento Y no lo es Porque uno va Hacia el enamoramiento Destructor Y el otro Se está yendo Se precipita Hacia el desamor Pero qué bueno Siempre desparejo ¿No? Me gustó Es muy raro Muy raro Muy raro porque Como es Como está moviendo El amor se está moviendo Todo el rato Los tipos quietos Esperando el colectivo No están enamorados El amor tiene que Se te mueve Se te mueve Todo el amor Es un estado Venga, venga, venga Venga, venga Venga, sí Y Inestable 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 Error burgués Tratar de estabilizarlo Y el amor Usted está en estado de peligro Parado arriba de la concagua En un pie Sí, sí Que se caiga Que me caigo Que no me caigo ¿Qué piensa el señor burgués? Me construyo acá una baranda Pum, pum Que se llama casamiento Se llama Compramos junto un chalet Sacamos un crédito Somos titulares los dos Una tarjeta de crédito Dice, con eso Ya me hago amigo de la madre Todas esas cosas que piensa uno Para estabilizar Lo que no se puede estabilizar Y un día Resulta que usted se caiga igual De la concagua Pero se cae Con el chalecito Con la heladera Con la baranda Con un crédito Con todo Se cae con el chalet Qué asco eso Bueno Disculpenos amigos Que están aquí con nosotros Estas conversaciones Que hemos tenido hoy Absolutamente autorreferenciales En el caso A usted se le acerca una mena Y a usted le gusta más o menos Sí A ver Esta es una historia que me gusta a mí Me gusta escribir esta historia A ver, va Me gusta escribir este tema A ver, a ver, a ver Se le acerca a alguien Una mena Y usted la ve Y no está muy entusiasmado La mena dice Che, ¿por qué? Hace algunos movimientos Para que salgan O para encontrarse Usted no se entusiasma Se mantiene reticente Que no La mena hiciste No Pretextos No es que le desagrade a usted la mena Pero Está en la duda Está en la duda Amistad porque le dice Ah, sí, este día Total no tengo otra cosa Total no tengo otra cosa Que hacer Usted sale con la mina Sale con la mina ¿Qué es eso? La mina Que no Entusiasma Y por ahí usted también Se entusiasma un poco Y dice, más Después de todo No, es tan fea novedad Es tan fea novedad Y yo tampoco soy Robert Redford Que quiere que haga Que quiere por 50 pesos La vida es esta Entonces sale con la mina Y me entiendo este cuento Lo tengo que decir Y le gustó Y le gustó Y yo no estaba tan mal Era bastante linda Acaba No había dado cuenta Que era tan linda La conversación No había dado cuenta Que era tan hermosa No me había dado cuenta De que estaba enamorado De esta mina Estoy loco por esta mina Qué feliz que soy Qué feliz que soy La mina Se enfrió Y por supuesto Pasan 5 o 6 Ya no lo llama Y usted La llama usted entonces Pero cómo Y la misma mina Que venía con el corazón En la mano Ofreciéndoselo Se lo guarda Se lo guarda Y le dice que no está O que está saliendo Con otro tipo Y usted qué hace Y aquí aparece Esa es Hay que echar flea Al alma burguesa El otro enamorado Se la aguanta Y se las toma Y dice bueno Está bien Ya algún día Se va a pelear con ese tipo Va a tener Algún día Alegria Y me la llamar Y ya Pero El espíritu burguesa Aparece ahí El toma y daca Y usted Y usted tiene ganas Y usted tiene ganas De llamar por ti Y me dice ¡Ey! Y dice Tanto que me llamás No Pero usted dice Cuando vos no me gustaba Bien que tenés bolilla Así que ahora Así que ahora si no te gusto Me tenés que dar bolilla Igual Que eso es lo que piensa uno Eso es lo que piensa uno Si no me gustaba Y le di bolilla Ahora ella tendría que hacer lo mismo No lo va a hacer No lo va a hacer Porque no funciona así Porque es como decíamos ayer Cuando no estaba Hay que salir cada tanto Del sistema Del arte Del pensamiento Y del sentimiento Burgués Que es una cosa Que siempre está relacionada Con la carnicería Con Te debo 30 Tomás Quedan 10 a mi favor Siempre está relacionada con eso Y Pero le gustó esa historia Y no le digo más No le pasó nunca Es fantástica Y Nunca le pasó nada Momentito Está preocupado por la trompeta Y el espíritu Está en un torcuato todavía Le digo más de esa chica No solo no le va a dar más bolilla a usted Sino que En un Usted está en un precipicio Colgado con las dos manos así Y le pisa los dedos Para que se caiga Ese es un agregado Sí Por ahí es agregado Le voy a dar dramatismo Dramatismo Y podríamos agregar algo más retorcido A lo mejor la mina Ahora Que No está perturbada Por la atracción Que sentí antes Por usted Le vinieron ganas de vengarse O se acuerda De cuando ella lo deseaba Y usted no Dice Ahora que yo no lo deseo Me voy a vengar ¡Fua! Y aprovecha En cualquier momento Que usted está colgado En un precipicio Con los dedos Cosa que en algunos casos Ocurre cada 10 minutos Y se los pisa Se los pisa Y dice Tomá Por haberte Casi negado Por haberme hecho Por haberme hecho caminar Por haberme hecho remar Por haberme hecho llamar tres veces por teléfono Pero si se venga Los sonidos son vibraciones que van por el aire Por lo tanto necesitan del espacio Pero si dijo eso ¿El qué? Usted dijo que necesitaba Ah no Del tiempo Del tiempo Del tiempo Pero habrá que escribirle a Schopenhauer Yo no digo eso Lo dice todo el mundo Lo dice Schopenhauer Que seguramente no conocía Este dato que usted le aporta Es saber Las vibraciones Del sonido A lo mejor es por eso A lo mejor es porque estaba Filosofando Y estaba pensando En serio Entonces le pareció Que no venía el caso El tema De las vibraciones De los sonidos También es cierto Que necesita Pero no está mal Lo que plantea el oyente No está mal Pero sí está mal Desde el punto de vista Es absolutamente Erróneo Lo que estamos hablando Es en qué piensa uno Cuando piensa en música En qué piensa uno Cuando piensa en música Y piensa en tiempo Entonces Si fuera como dice este hombre Yo le invito a que él me señale El costado izquierdo de un vals A ver dónde está O que podamos guardar música En un placar Y después ir a buscarla Porque si se ocupa el espacio Y bueno Le va a levantar de discos De gente De oídos De vibraciones Y si usted habla Pero la parte mecánica De la generación del sonido Pero eso no tiene que ver Con la música Correcto La música es un lenguaje Estamos hablando Del lenguaje musical Junto a los otros lenguajes El lenguaje musical No necesita el espacio El lenguaje pictórico Sí De eso estamos hablando Se hablaba en serio Ahora si está en medio De esta discusión Digo no Pero mire El sonido Es unas vibraciones Cuyo lugar en el espacio Todavía está por discutirse Este Podríamos empezar Otra discusión Pero no se discute así Ni se piensa así Si no estamos siempre En calejones sin salida Es difícil el asunto Pero es así Por eso digo Que no es algo Que digo yo Es algo que Está dicho hace mucho Y Supongo que Sopenhauer Habrá Pensado en esto Que dice este hombre Pero Está bien Lo recibo con simpatía Pero Me parece mucho creer Usted Escucha un programa Y alguien le dice Mire Había un tipo Que se llamaba Newton Y que Descubrió esto La hidroavitación Que se yo Y el tipo Escucha el programa Y al otro día Y a mí me parece Que ese Newton No tenía razón Porque a mí se me ocurre Espere Si es poco Newton de donde De Villa Crespo Si es poco Como si El mundo fuera Una convención De Giles Iluminada solamente Por el genio Del oyente Que en un minuto Descubrió Lo que en siglos No se había descubierto Nunca Pero es un cacho Pero es un cacho No estoy invocando El principio de autoridad Pero digo que Es un poco incómodo Discutir En estado de objeción Permanente Me parece bien Pero la objeción Debe surgir Y esto es una Una cosa en que Se debería pensar Más seguido Una cosa es decir Que alguien piensa Y está en estado De objeción En estado Tal que Crítico Crítico Que pone en tela de juicio Todo lo que hemos aprendido Cada media cuadra Pero lo pone en tela de juicio A partir de Una actitud abierta De estudio Y de indagación Pero simplemente A partir de una suspicacia Hija de la malevolencia Más que No es el caso Este muchacho Este amigo Está bien Lo que dice El puerto Pero este Más cercana al FAU Que al que siga Siga Sí Claro ¿Cómo es esto? El tipo ya dice Seguro que Cualquier cosa Le digo cualquier cosa Vamos a tomar Un ente político Al que yo no sea De que yo no sea partidario Por ejemplo El intendente Macri Resolvió hacer un puente Sobre tal Yo un tipo Escuchó que iban a hacer un puente Y yo le digo Seguro que se habrá Fueron a toda la guita Y sabe Pero no es así Como funciona No es así Como funciona Bueno ahora Con el precio de aerolíneas También escuchaba En las radios Que la gente tira Pesos La gente Vale dos mil millones ¿Tú sabes cuánto vale? Un peso Bueno Pero Vamos a empezar A ver cómo es Si tenés ganas Si tenés ganas Empezás a indagar Cómo es eso A lo mejor que haces Ganas tiempo y capacidad Si no es poca cosa Tampoco Pero Si no Si Me parece un poco raro Es como en el barrio Esa Esa Es eso Bueno pero Hay un Ejercicio Del oyente En Criticar En Dar el sur Si si Pero eso Esa porción de protagonismo Si pero Y eso ¿Qué le sopla el fuego A esa gente? Nosotros Que lo menos Los medios Si usted tiene un medio Donde Hablan más los oyentes Que el conductor Y a los oyentes Le dejan decir cualquier cosa Está bien Que le dejen decir cualquier cosa Pero Y ¿Usted dónde hace? ¿Dónde está La solidez De lo que se dice? ¿Dónde está la solidez? ¿Qué es? Entonces Es que El que se apropia De un micrófono Dice lo que quiere Y la respuesta Me dice Sí, así es Sí Es así Es así Pero ante esa realidad Que es turbulenta Que es tan Tan difícil De aprender Lo que hay que tener Me parece a mí Es Primero La conciencia De que esto ocurre Y hay que abandonar Y hay que abandonar Entonces de una vez Aquella idea Que teníamos Según la cual Según la cual Todo lo que se dice Por radio Es verdad Y no es verdad Porque Es caótico Porque Sí, sí, sí Los oyentes Los oyentes de un medio No son iguales A los de otro El dueño de un medio Por la idea El otro Incluso parecido A lo que hablábamos Del oyente musical El oyente de radio También tiene que trabajar En el sentido De discriminar Quiere saber Cómo es el asunto De aerolínea Y no se ponga A escuchar Todas las radios Y es un poco Yo no escuché Nada de aerolínea Pero si quiere Le digo Lo que dijeron Todas las radios Quien estuvo a favor Y quien en contra Si lo digo Porque ya es así Bueno, pero Hay que tener Un poco más de cautela Porque Porque está todo Muy caótico Muy caótico Si usted le abre El micrófono No digo como Formento Que no te impuye Salud Y me viene El día más feliz De mi vida Fue la semana pasada Que se yo Está bien eso Pero si usted le abre El micrófono Al tipo Que están opinando Sobre el conflicto Hoy tanto Mientras el país Está en llamas Y qué sé yo Y qué hago yo Como oyente de oyentes Repito Cómo hago yo Como oyente de oyentes Como lector de lectores Como aficionado De aficionados Y dónde tengo Algo más Que una encuesta Es que se resuelven Todas las cosas Por encuesta Es que las cosas Son como la mayoría De los oyentes De esta radio Dicen que son Ojalá que no Está bueno Ojalá que no Entonces Ya que eso No se puede detener Porque tampoco Hay que amordazar A todos Ni tampoco Hay que apropiarse De modo Piránico De la verdad La única posibilidad Que tenemos Es Volvemos a lo de siempre Es la instrucción Este El trabajo El aprendizaje Y si querés saber Realmente Qué pasa en la línea Estudiatelo Y bueno Claro que eso Es fastidioso Y es un caso puntual Así que mejor Que estudiarlo particular Sería estudiarlo general Disculpe que diga esto Pero Incluso lo que se dice acá Qué sé yo Si lo que decimos acá Es cierto Acá Discrifamos amablemente Con este amigo Pero lo que dice el tipo Es bastante razonable Dice ¿Cómo? Bueno Fenómeno Entonces yo le digo Vea No hay el caso A lo que yo le digo Que es una miscelánea Pero Lea sea Schopenhauer Lea sea lo que Lo que escribieron Durante 500 años Tipos que escribían Sobre la música 500 no Pero 200 por ahí sí Pero él habla Desde un punto de vista Físico Acústico Por eso De la vibración Que puede tener un parlante La respuesta es No mezcle La discusión filosófica Con Con el pensamiento Artístico Porque Entonces le va a salir Que el Quijote Es medio kilo de tinta Con dos kilos de papel Pero está bien Pero está bien Está bien que Que nos preguntemos Estas cosas ¿No? Sí No solo para preguntárselas Como tema diletante Sino para ver Qué hacemos Con lo que escuchamos Qué hago yo A veces escucho A esta misma hora O un cacho después A esta misma hora No Pero cuando salgo De aquí Los programas De los pastores El tipo Que te adivina La suerte O el otro Que te dice A vos te hicieron daño No sé qué es todo Es esoterismo Y llama gente Llama gente Gente Muy perjudicada Y sí Gente enferma Gente sin esperanza Desahuciada De que está de la noche Angustiada Dígame Dice fulano Le dice pastor ¿No será que me hicieron daño A mí? Sí Dice el tipo No Ustedes hicieron daño Yo le quiero decir dos cosas La primera Yo siento mucha alarma Alarma ¿No? Que Que Esa gente Es más desgraciada De lo que cree Mucho más desgraciada Porque No solo es cierto Lo que dicen Mira Mi salud es pésima Mi situación económica Eso es cierto Pero además Lo que no sabe Es que es peor Porque ha ido a buscar ayuda Donde no se la van a dar Podrá decirme alguno Bueno A lo mejor Ya escucharlo Hacerle pensar Que hay una esperanza Aunque no la haya Está bien Está bien Puede ser ¿No? Pero Ahogarse Hablar con alguien Podría ser Una oreja Que lo guste Después de todo Se va a llamar Rolón Bueno Pero la otra cosa Es que aquí Es donde me alarmo más Es que alguna noche Se lo juro Gile Se lo juro Alguna noche El tipo dice Eh pero Fíjese usted Hace tal cosa O si pone un vaso de agua Abajo de la cama Me da una tentación De poner un vaso de agua Abajo de la cama Parece que Y si fuera cierto Pero Insostenible es eso No pero hay miles de personas Pero Uy que tentación Después de todo Nadie salió Nadie salió bien He ido al psicoanalista No lloró para nada Fui al neumonólogo Tampoco Tengo una receta para ti Después de la verdad Claro Este Pero es que Elegimos en qué creer también ¿No? Todo el tiempo Sí, sí Pero Pero no se escape usted No se escape Esa es otra cosa Que elegimos en qué creer El asunto es que Estamos en tu peligro Es peligroso eso Es peligroso Que usted escuche En una radio Que hay un tipo Que te dice Pobre que voy a cenario Contento A mi no importa ¿No? Pero que dice No mire Si usted pone la mano Venga tal Le pone la mano En el manto Del tal y tal Y se le va a cumplir Hay una Una cuestión inicial Y es que eso es mentira Y casi nadie dice eso Cuando se discuten Estos asuntos Dicen No, bueno Pero La pobre gente Tiene que tener Algo en que cree Bueno, fenómeno Sí, bueno Pero después Todo que mal hace Bueno, uno elige Lo que cree Pero es mentira Ya Y la otra cosa Como me has enseñado Y es que con eso Se gana mucha guita ¿Y por qué Se puede ganar guita Mintiendo? Digo yo Desde la pobreza Desde el lugar Que me ha tocado Sí, y aquí Esa es una cosa Para que piense A ellos A mí que no importa A mí que Algunos se dedican a eso Otros Ponen una gomería No, el tema está Cómo discernimos Cómo se separan las cosas Y asumimos La responsabilidad Desde los medios De comunicación De los que se dice Y hace Desde los medios Pide mucho Pide mucho Lo más que podemos hacer Es como oyente Tener cuidado Tenga cuidado Tendrían que Por ejemplo Cada media hora En todas las radios Pero en esas Mucho más Dicen Bueno, tenga cuidado Con lo que va a haber ahora Y bueno Eso es lo que le decimos A los oyentes ¿Cuánto nos queda El programa? ¿Uno hora y veinte? Bueno, tenga cuidado Tenga cuidado Qué sé yo Si es cierto Que la música No necesita espacios Y no tiene razón Este 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 Que nos escribe Aparte Perdón Una cosita así Que Siempre me pasa Cuando vuelvo De las provincias Sobre todo Me pasó en Salta O mientras uno vaya A ciudades más chicas O ocurre más aún Los porteños En general Somos recibidos En lugares del interior Casi como sobrevivientes De Una inseguridad desmadrada Que llega a través De los canales de noticias Y de los medios de comunicación En general Al interior Y dicen Pero yo en Buenos Aires Ustedes Hay asesinatos Todos los días Cada siete minutos Hay un asesinato Claro Y entonces Sí, verdad Probablemente Pero ¿Y qué significa eso? Claro Usted dice que los medios El mismo asesinato Lo escucha muchas veces Claro Y la percepción Es muy distinta Entonces uno se transforma En un sobreviviente De algo De una realidad Que en verdad No es tan así Es verdad Bueno No crean todo lo que oye Crean solo La mitad de lo que oye La cuarta parte Me sentí la tentación De incluir En el tema de radio Pero me parece que es Irnos demasiado A internet Al lado de internet La radio Es el paraíso De la exactitud De la veracidad Y de la ciencia El 80% De lo que es Si usted quiere asustarse Entra a internet A los cinco minutos Le va a dar ganas De refugiarse Abajo de la cama Porque ahí No es que te están diciendo Guarda Que hay muchos locos Ahí están los locos Son los locos En la radio El tipo del noticiero Hay un asalto Aquí hay otro asalto Allá Taller de asalto Dice Usted sabe que es El tipo del noticiero Ahora con doble El asaltante Ahí le da más miedo En la internet Está el asaltante Está el loco Está el tipo Que dice Hay que matarlos A todos Raúl de Balvanera Usted Que tal Es que se Es broma Es que se Miren Ayer De alguna manera Esbozamos O recorrimos El tema De Usted decía Que hay como Un clima De piolas Un aire De piolas Y Me quedé pensando En lo siguiente A ver si se puede Formular En la otra pregunta Hay también En el aire Escucho muy a menudo Un discurso De Yo estoy para más Si hubiera sido De otra manera No En verdad Hoy jugamos más o menos Pero Como que Existe Una Una creencia De que mucha gente Se siente Que está para más Y sin embargo Eso se repite Se repite En un discurso Que a veces Suena como Autocomplaciente Ortega De que Decía exactamente Lo contrario El proponía Incluso para Asegurar El mejor Funcionamiento De Los gobiernos Que las personas Ocuparan Lugares Inferiores A los que Realmente Merecían No superiores Que las personas No estuvieran Para más Sino para menos Y aquel Que tuviese Capacidad Para ser Suponete Ministro Fuera secretario Del ministro Y el que Tenía capacidades Para ser Secretario Del ministro Fuera Subsecretario Y el que Nació para director Subdirector Bajarles a todos Un escalón Para que le sobrara Y no para que le faltara De todos modos Todo el mundo cree Incluidos nosotros Que estamos aquí Que ocupamos posiciones Que En realidad Son Menores Que nuestros Merecimientos De todo el mundo cree Yo todavía no conocí Una persona Que diga A mi la verdad Que me sobrevaloran Nadie empezó Una conversación De ese modo Estoy convencido De que me sobrevaloran Si Nunca Nunca he escuchado Sus jugadores Yo la verdad Que en vez de 5 Palo Valdría 200 mil No sé Porque lo pagan Pero ya que lo pagan Voy No pero si se escucha Mi novio la verdad Que merecería Una mucho más linda Que yo No escuché nunca eso Pero vio que se escucha Por ejemplo Decir Por ejemplo Dicen Que lindo Espectáculo Si Pero en verdad Mira si venís otro día A ver es más o menos A Ale Porque No siempre hay una Yo nunca escucho eso No escucho eso No Que lindo espectáculo Así maravilloso Eso puede ser característico De la falsa humildad De los actores Y bueno Pero que sabemos Yo prefiero la falsa humildad A la verdadera estupidez Sí ¿Qué sabemos si es falsa la humildad? No lo digo Como una excusa En el sentido de De creer que siempre sería Lo mismo Uno podría haber dado más Digámoslo Claro pero es eso Y está bien Ahí viene a Arrimar el asunto ¿No? Cuando alguien le pregunta Tipo Lo está haciendo en entrevista ¿Estás conforme Con lo realizado hasta ahora? Uno nunca está conforme Etcé Esa cosa que De suicidarse Uno siente cuando oye Todas esas cosas Que la vida Es enfática Superflua Un pleonasmo Una cosa Recargada Pero bueno El tipo dice eso Y ese es un gesto de soberbia ¿Cómo? O de soberbia O de mezquindad Sí Podría estar mejor Quiere decir que vas a menos Claro O justo ¿Cómo le está? ¿Estás conforme Con la novela que escribes? ¿Cómo no le está conforme? Claro que estoy conforme Si no Hubiera seguido Corrigiéndola Intentando Claro Me pasa que hay situaciones Y situaciones Me imagino que en el caso Un escritor O qué sé yo Un ingeniero No creo que el tipo Puede decir con mucha facilidad Y el puente Más o menos Me salió Podría haber estado mejor Porque Hay ciertas cosas En la actuación No se tiene la trascendencia ¿Qué quieres que le haga? ¿De qué? Está conforme así Este puente yo no lo cruzo Sí Está conforme ¿Cómo voy a estar conforme? ¿Cómo voy a estar conforme? Mejor que eso no me sale Por otra parte Claro Y bueno Calculo que Sí Además que Digamos Si pusiste todo de vos Es eso Es lo que hay También es desagradable Por ejemplo Hacia el público ¿No? Decir No miren Bueno hoy No sé Vamos a estar No O sea Lo que hay Es todo lo que hay Parte todo el pensamiento burgués Que está elevado a la enésima potencia Y consagrado como la única forma de expresión A través de los medios de comunicación Entonces todo tiene una calificación Todo es 1, 2, 3, 4 y 5 Todo se mensura Todo está sujeto a unas reglas de supuesto buen gusto Es una porquería Sí No es una porquería Sí Y todo tiene una valoración costana ¿No? Y eso sí ¿Qué sé yo? Y usted ¿Cómo está? Digamos de 1 a 10 ¿Cómo está? ¿Qué sé yo? ¿Quiere que haga? Que me mida Sí Está en un 80% ¿Un 80% en qué estoy? ¿El 20% no estoy? Es gracioso eso Sí El estadio está en un 80% Uno se imagina el 20% del estadio Que se ha mudado a otro barrio Una buena cosa para ponerse a pensar en serio Es abandonar por un rato los medios Por un rato No digo no escuchar Ni no ver televisión No, no, no se puede Pero por un rato Pero por un rato Empezar a copiarse de otros Porque de tanto Andar entre giles Hasta el tipo más Este Más piola Empieza a aflojar Me gusta contar esta historia Que debe ser falsa Calculo yo Pero yo había dado En una época de mi vida En una oficina ¿No? Que pasaba largas horas En esa oficina Con unos tipos Ni muy vivos Ni muy sonso Más o menos como yo Y claro Se tejían entonces Esas conversaciones de oficina Que sirven para pasar Largas horas ¿No? Esta conversación Porque Tres horas para ver Si el WIC Era superior al Packard Claro Eso es así O en qué restaurante Se comía bien No digo que no haya Que conversar sobre eso Claro que sí Es horrible Que a uno Lo estén acosando Para hablar sobre La inmortalidad Del cangrejo Todo el tiempo Pero De todos modos Allí Eternamente era eso Un tejer Y destejer Una conexión muy limitada De silogismos Y un día A la noche Fuera de ese ámbito Yo Un día no Todos los martes Yo iba a jugar al fútbol A un A una Cancha con Piso Duro Y el piso era colorado De cemento y colorado Era el piso Y yo había llevado Cuando fui por primera vez Una pelota blanca O digamos Y con el tiempo Se puso colorado Entonces a mí me pareció Que Que estar ahí En ese lugar Iba a condenar A las conversaciones Que teníamos A cualquiera Que ingresara Dejamos a mí Que yo era tan sonso Como ellos Pero Si venía Roland Barthes En persona Por el primer día Trataba de Hablar acerca Del grado cero De la escritura Y el segundo día Acerca de Cómo cantaba Determinado Tenor Que ahora lo voy a leer Lo voy a leer El mismo tema Con la televisión Con aquellos que O indiferentes O críticos De la televisión En algún momento Terminan seducidos Y repitiendo Lo mismo Mecanismo De la televisión Hay que estar Todo el día Viéndola Claro Pero lo mejor Es no tomarlo Como una No es terrible Que la gente Vea a la televisión No, no, digo Que después Terminan contagiándose Lo mismo Que este clima De lo que hay que Cuidarse Es el contagio Simplemente Y bueno Hasta siempre Es un programa De televisión Si usted piensa Que filosofar Es eso Ahí es donde Viene la cosa Ahí Cuando uno Se lo toma en serio Como el premio Martín Fiano Claro Si usted se lo toma En serio Cuando gana Yo creo que Hay que tomárselo En serio Nunca Hay gente Que cuando gana Dice bueno Es un premio Extraordinario Cuando pierde Está todo arreglado Los dos Están en un error Claro Los dos Están en un error Es algo Que no tiene Que lo que El error Está en la gente Que critica el premio Porque cree en él Para Para Denostarlo Para Denunciarlo Para decir Que Hay corruptela Hay que creer En el premio Hay que creer Ciegamente ¿Qué piensa usted? No cree que el premio Martín Ferro Sea el juicio divino Y no cree que El talento De una persona Esté Determinado Por el premio Que haya una relación De causa y efecto Entre el premio Y el talento Sino que Por ahí usted piensa Que Que es un suceso Social Mediático Que tiene ciertas Reglas interiores Que no siempre Son decisivas Respecto a quien Es mejor artista Si usted lo toma así Va a ver que es como Que Que vas a un casamiento Y agarraste la cinta Con el anillo Pasar el rato Exactamente El que sacó el anillo Recibe el aplauso De todos Y lo felicitamos Y nos ponemos muy contentos Y al año que viene Le va a atacar a otro El anillo Y Mientras tanto Todos esos anillos No tendrán nada que ver Con las novelas Que escribamos Con las obras Del teatro Que representemos O con las milongas Que toquemos No tiene nada que ver Pero Si usted se lo empieza a creer Ya Su vida está gobernada Por los premios Por el rating Por Todas esas son cosas Que existen Hay que respetarlas Hay que acatarlas Y Y Después Vivir artísticamente Como si no existiera Eso es lo que hay que hacer Y Todo lo que uno escucha Por televisión también ¿Qué quiere que diga Un tipo En un programa A las nueve de la noche? ¿De qué quiere que hable? Salvo que sea un canal cultural Lástima que no hay Pero Si es en televisión de aire Hay un programa Hay unos tipos Atrás del mostrado Hablarán gelada Que es lo que se habla A las nueve de la noche Claro Y es lo que habla uno En su casa también ¿De qué hablan Esos tipos que se quejan De la falta de profundidad En la televisión En su casa? Bueno Todo eso está bien Que exista Que viva un 100 años contento Que no me enseñen a vivir Es lo único que pido Que no me enseñen a vivir Y no hay Capaz que es un delirio Total Pero no hay como Yo no sé Como se aprende La Las emociones ¿No? La cuestión Emocional de la gente Pero no hay Un exceso De En los programas De televisión Digo Antes los chicos Se emocionaban Con otra cosa Ahora los chicos Se emocionan Porque alguien llora Porque se cayó De un par de patines ¿No? Está muy bien Lo que deciste Ese es el En el caso De las novelas Bueno ahora La ficcional Se mezcla Con la realidad Mediática Pero El arte burgués El discurso burgués Necesita Del énfasis Necesita Del énfasis Entonces Es necesario Que todo Este acompañado Por un llanto Por una Incluso hasta El canto Este acostumbrado Acompañado Por un sacudimiento Por un Y eso dejando Eso es Pleonasmo Eso es Exageración Sobre Actuación Y Los tipos Que diseñan El discurso mediático Creen que eso Es indispensable Para que la gente Entienda Entonces Se cree que Si vos le decís Algo a un tipo Mientras lloras Es triste Y no se va a equivocar Nadie Cuando en realidad Las Las grandes obras Artísticas Tienden Ese es otro tema Tienden Hacia lo abstracto Son Austeras Pero El discurso Burgués Necesita Esa 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 Para la gente Cada vez más En la calle Le hacen un reportaje Usted no conoció De una época En que a la gente No le gustaba llorar En público Si Claro Bueno Ahora no Ahora todas las viejas Que salen a la calle Cada vez que viene la cámara Dicen Ay Que no puede Que vinieron Y Me asaltaron Está bien Pobre vieja La asaltaron Ponele Pero Que a mi abuela Cuando la asaltaban No se le ocurría Si llegaba Salía a la puerta A hablar por la televisión Mi abuela la metía Adentro a patar En los talones A llorar A la pieza Esto se llama también La confusión De lo que es público Con lo que es privado Que se perdió En los últimos etapas Absolutamente Y esto No mata un poco La sutileza Y no mata Un poco La metáfora Digamos Es claro Es explícito Porque tanto La voz No pasa también De las canciones Las canciones Pasa especialmente Por eso es saludable Lo que decía Al principio Usted De tener Cierto momento De abstinencia mediática Claro A ver que pasa A ver que pasa A ver si hay otra Otra lógica A ver si lloro Por otras cosas O no lloro O no lloro O cuando lloro Cuando quiero llorar No lloro Y a veces lloro sin querer Exacto O a veces lloro Porque estoy contento O a veces me sucede Algo espantoso Y no lloro No es tan simple La cosa El arte se contradice En cambio El arte burgués El arte mediático No se contradice nunca Es más Las señales Viven poniendo señales Es un arte Que está señalizado Como si Hubiera sido diseñado Por el automóvil club Entonces Claro Entonces empieza la obra Y por ahí Acá fulano Llora Y habla Con muchas Convulsiones Se le escapa Una lágrima No es una cuestión Sobre los estilos Artísticos Pero Eso se ve fácil Claro El demasiado estilo Te ponen los carteles Afloje Ríase No tiene que ser así No es tan fácil No puede ser tan fácil Porque Si es así ¿Sabes qué? No me gusta Claro No me gusta Bueno Discúlpenme Vamos a saludar A nuestras amistades Porque ya Con esto Muy bien Disculpen No Ahora Para la abstinencia Mediática Esperen a que finalice El programa Por favor Sí, claro Atención Este es peor que todo Es peor El programa es mucho peor Ahora yo me voy a preguntar algo A ustedes que son músicos El otro día me preguntaba Digo En relación a la música Y los chicos Digo ¿Cómo entra La música En los niños? Digo El placer Por empezar a hacer música De ejecutar un instrumento Digo El primer Contacto Es El instrumento en sí mismo O la musicalidad Porque un chico dice Ay creo que compras una guitarra Una batería No En general le peguen esas cosas No Pero es por la música O el contacto físico Con el instrumento No sé decirlo Pero el contacto físico Con el instrumento No No Usted regálele Una trompeta Un zapallo Y no Es mejor Regalarle Una infancia musical No Llena de De sensación Una casa Donde se oye música Es más fácil Que el chico aprenda Pero el instrumento Solo hasta que uno Empiece a hacerlo sonar El instrumento No dice mucho Ayuda más La radio Que un instrumento O Acaso Ayuda el instrumento Si hay alguien Que lo toque Si no Pero Pero ¿Y cómo Llegaste un instrumento? ¿O cómo llegaron Ustedes al instrumento? ¿Qué? Le pedís Escuchar por la radio ¿Te gusta uno Que toca la trompeta? Y a mí me pasó eso Y le decía a tu viejo Que te la cojo Exactamente O sea, sí O por ahí Sos el hijo De un trompetista O de uno Que canta Que se yo Y estás escuchando Y se te pega ¿No? Pues yo digo ¿Es apropiado entonces Por ejemplo Que en la escuela Se empiece A trabajar Con la música Con la flauta dulce Por ejemplo Es mejor Explicarle Lo que es la música Porque si el tipo No puede sacar Nada de la flauta dulce Como evidentemente Ocurre Me escuro El maestro Tampoco saca Nada de la flauta dulce En rigor De verdad Es muy difícil Sacar algo De una flauta dulce Pero lo mejor Es que Es que haya Una educación musical Sólida Y un estímulo musical Pero es muy difícil Cada vez más difícil Cada vez más difícil Porque La música La música basura Está en todas partes Y se confunde Con la música Se confunde con la música Y se vende En las mismas casas Se escucha Se vende más fácil Que la música Se vende más fácil Y entonces Es muy difícil Si usted todo el tiempo Está escuchando Vamos a la playa Oh, oh, oh Con todo el respeto Que me merece El compositor Sí Es muy difícil Que después Usted pueda Desandar ese camino O sacarle Ese entusiasmo Al chico Y dice No, mirá Pero es más difícil Que esto No es esto Entonces se necesita Por ahí No sé si En el colegio Desde luego Pero en la casa También Se necesita Que en la casa Por un rato Al menos No escuchen eso Escuchen otra cosa Y la idea Del oyente Como personaje activo Que completa La situación musical Digamos Eso también La gente está acostumbrada A dejarse invadir Por la música Que le gusta o no Punto Ese es el parámetro Sí Como si fuera Una sensación física Además Y no es eso Dice Ay, porque yo le pongo Al gato Le pongo Y el gato No tiene Bueno, pero el gato No hace cálculos Que le producen placer Que es la música Esa es la música Unos cálculos Que te producen placer No es la invasión Del bombo Con el auto ese Que pasa Es una invasión Una invasión física Pero no tiene nada Que ver con la música Esa es la que le gusta Al gato Hay otra Si hay alguna Para que le guste Claro Pero implica Un cierto compromiso Del oyente Un cierto trabajo Del oyente De codificar Como aprender a leer Como aprender a leer El tipo que no Como le va a gustar Un libro Si no sabe leer El tipo Yo no digo Que haya que hacer Otra vez La vieja discusión Que haya que hacer Un curso Que haya que ser Doctor en no se que Para escuchar música Bueno pero si sabes Como funciona el jueguito Te va a gustar más Si yo me pongo A ver un partido El rugby Y no entiendo Las reglas Claro No me va a gustar Ahora si Si aprendo las reglas Por ahí no me gusta Pero por ahí si Bueno Las reglas de la música Son una Y tampoco El tipo que las conoce La va a disfrutar mejor Y el tipo que no Le va a gustar a lo mejor Pero como le gusta El gato Claro Esta melodía Me gustó La otra no Y tampoco le va a gustar El rugby Si solo le cuentan Las reglas Y nunca ve el partido Y nunca ve el partido Porque a veces A mi en el colegio Me hacían dictados Dictados De música Rítmicos de repente Y no sabíamos Que estábamos haciendo Y la pegaba bastante De negra Que ya poníamos Pero Digamos de música Poco y nada No Pero es que eso No tiene sentido Enseñarlo en seco Si no Estás ejemplificando Todo el tiempo Y hay tiempo El que sabe enseñar Enseñar Si Hay por ejemplo Unos métodos Que son los de Hindemith De Estaba pensando exactamente En el Se llama Adiestramiento elemental Para músicos De Paul Hindemith Que es incluso La ta 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 Entonces Te enseñan los dibujos musicales Te enseñan a Que puede ser hasta divertido Para niños Para los chicos Pero eso enseña la notación Más que nada El asunto de ver Este Bueno mira Esto que anotaste Es esto A mi me hacían solfear Con el solfeo De Lemoine Me parece a mi Si Y yo me acuerdo Algunos solfeos Me los acuerdo No musicalmente Rítmicamente No me lo sé Me se acuerdo Cantando las notas Pero no Entonándolas Claro Y por qué Aprendí eso Por eso Porque la solfa La solfa No era solfeo Cantando ¿Cómo sona esta? Nunca odio esto Claro Ahora lo oigo ¿Y qué memorizaba? Memorizaba palabra Era así el solfeo Con palabra Eso sí que mantiene Mucho sentido Porque la musicalidad Es un poco más amplia Que la música ¿No? O sea Es No O es un gran Un gran No Lo que estoy diciendo Que una cosa Que yo le diga Mire Do rembifas Son la sido La solfa Un la solfa Un Y otra cosa Son dos cosas distintas Una es una cosa Que sirve para aprender A anotar Pero anotar ¿Qué? ¿Anotar qué? Especialmente ahí En el ámbito del colegio Que no es un ámbito Especializado Y la blanca Vale dos negras ¿Y qué? Claro, sí Dos por dos ¿Y qué? Y un dólar tres pesos ¿Y qué es el más? Eso es una Es una tautología Que la blanca valga dos negras Y la negra vale dos blancas Bueno, pero Pero por ejemplo En ese caso La negra vale dos blancas Que usted está hablando Ahí, por ejemplo Ese libro famoso de Hindemith Es muy piola Porque ahí se pueden conformar Por ejemplo Grupos Por ejemplo Niños Donde hacen distintas figuras rítmicas Y se van intercambiando Con lo cual van conocido Cuál es la diferencia En vez de tocar Tocan Por ejemplo Sí, claro Eso está bien Pero es difícil Bueno, disculpen Bien Vamos a saludar a nuestras amistades Si es que queda alguna Muy bien Hablaremos de las últimas aventuras galantes De María Luisa de Austria La segunda esposa de Napoleón Bonaparte Era una muchacha bastante aficionada a los placeres Pero hay que decir que como esta John Las últimas aventuras galantes Deben estar acompañadas de un sentimiento melancólico Guarda con lo que viene ahora Que es la melancolía Los últimos La última novia La condición última De una cosa cualquiera Le proporciona una dignidad Una dignidad que a lo mejor Si fuera la quinta No importaríamos La quinta novia Y aún la primera novia Es siempre Más liviana que la última La última es Es como la obra definitiva Cuando se dice así Exactamente Pero además Cuando se trata de placeres carnales Los últimos suelen ser peores Que los primeros Últimas aventuras galantes De María Luisa de Austria Hay que empezar a preocuparse El libertino Una persona bien establecida No tiene de qué preocuparse Pero el libertino Debe preocuparse Cuando Sus novias Empiezan A sustituir A una más linda Tiene una novia Más fea Que la que tenía antes Y después otra Más fea Y más fea Entonces ya hay que empezar A preocuparse mucho Y ahí es donde Algunos deciden Establecerse Paro acá Me planto Como dice Muy bien Ahora es cuando usted Trata de interesarme En algún asunto Influidosamente Casi siempre Yo traigo una inquietud En torno al tema De la metáfora Bien Digo Si hubiera un manual De instrucciones Acerca del uso De la metáfora Si esto fuera posible Es posible Y lo hay Bueno ¿En qué momentos Podría usarse la metáfora Y para qué? Digamos Nos provee De Facilita en algún caso Cierto goce poético Momentito Ya vamos Está sonando Facilita Digo en ciertos casos Cierto goce poético Quizás También en algún otro caso Favorece la comprensión De cosas que de otra manera No se comprenderían ¿Es para esto la metáfora? No Yo creo que es para lo primero Y no para lo segundo La metáfora Acerca Acerca la noción De la que parece alejarnos Pero el goce que produce Está más relacionado Con lo artístico Y con lo poético Que con la comprensión Para no hablar Del goce científico Del cual es totalmente ajena Nunca va a encontrar usted Una metáfora En el lenguaje científico Ya que Lo preferible Es El lenguaje directo No lo preferible Lo indispensable La matemática Usted me dirá Que podés decir Matemáticamente Un 5 Es como un 2 Más un 3 Pero esa no es justamente Una metáfora Es una Equivalencia Así que yo Prefiero que No me enseñen La didáctica Con metáforas Me resulta también Si bien tiene cultores Estoy pensando en el Cristo ¿No? Enseñaba de esa manera Pero Muchos profetas ¿No? Sí, claro 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 Pero La exactitud Por ahí está Se da de patadas Con la metáfora ¿No? Y especialmente En lo político Por ahí también Lo religioso Tiene algo de poético Por eso funciona ¿No? Pero Cuando a usted le dicen Que el país Como una casa Que tenemos que construir Entre todos No me gusta ¿Cómo que? Una casa ¿Cuál es la chimenea? Y lo peor Es continuar Pues lo peor Es que La metáfora didáctica Tiende a continuar Y a transformarse Dios nos libre En alegoría Claro Es una trampa Claro Una metáfora continua Es una alegoría Y ahí perdemos todo ¿No? Se empieza con El país es una casa Y entonces Los habitantes Somos Los albañiles Que la construimos O Somos quizá Los compradores De la casa Que la habitamos Si es que Empezamos diciendo Que somos los que vivimos allí Que tenemos que cuidarla Y Si es que somos Los que las construimos Tenemos que Buscar buenos materiales Etcétera Pero es una cosa De la cual uno se harta Al segundo paso Pero no solo que se harta Sino que empieza La inexactitud Si yo apuntaba eso Al uso indiscriminado De la metáfora Por ejemplo En Los avisos de bien público De la publicidad Son todos con metáfora Son todos con metáfora Por ejemplo Jugar limpio Claro Y que quiere decir Tirar el papelito En la basura ¿No es más fácil decir El saque la basura A las nueve de la noche? Si se busca algo No está mal Después de todo Es un eslogan Pero jugar limpio Tiene Más que un sentido metafórico Tiene un sentido Mnemotécnico Pero usted tiene razón Quiere decir otra cosa Evidentemente O ajustate a la vida Para decir Que utilices El cinturón de seguridad Si Y también mucho En el periodismo Cada vez se titula más Con metáforas Si Y uno no se entera De que pasó Claro Pero yo creo que En ese caso La publicidad Está buscando El goce estético Está buscando eso Yo creo que sí ¿Para qué? Para que ¿Por qué? Por la misma razón Por la cual Los versos se recuerdan Más rápidamente Con mayor facilidad Que la prosa Están buscando Un destello Más o menos estético Para que te lo acuerdes más Jugar limpio No es que sea genial No lo es Y es inexacto además Pero es recordable Pero es recordable Yo creo que Esa es la idea Por la cual los publicitarios Recurren frecuentemente A esa A ese recurso Que usted dice No A la metáfora Tiene razón Usted recuerda a muchos Ahora no me acuerdo de ninguno No aparecen así No sé Por ejemplo Me aparecen algunos del periodismo Algunos sí Bueno el periodismo Es una gran cantera de metáforas Que a veces quedan Como definiciones También eficaces Como corralito Fue en su momento Una definición De un concepto Sí, pero insisto Son metáforas para la comodidad Para la comodidad Para borrarse explicaciones No son metáforas Que enriquecen Sino que empobrecen Bueno pasa Ese corralito Por no Por no describir realmente El fenómeno En su cabal dimensión Entonces usted se va Haciendo de un De una terminología De comodidades Y Cuando quiera acordar Todo el mundo Habla de esas cosas Como si supiera De que se trata ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches No, no es que lo acusemos A usted De golpe Lo miramos Y aquí en la sala Quedó la sensación De que usted era el culpable De todas estas calamidades Y de muchas otras Que no queremos nombrar Por buen compañerismo Yo me acuerdo De dos metáforas Que quedaron En mi mente En mi corazón En mi alma En mi espíritu En mi Prana ¿Barrilete cósmico? ¿Víctor Hugo? ¿Víctor Hugo? Maradona Digo el de Maradona Barrilete cósmico Dijo ¿Qué? ¿Qué otra? Eso digo Mire Usted tocó el tema Del relato futbolístico Hay veces que no No se entiende Tanta abundancia De metáforas En un relato Futbolístico Bueno Barrilete cósmico Hay que Pensarlo Y se entiende Finalmente Digo para una jugada Mucha metáfora Para describir una jugada Y si uno No la está viendo Y solamente la escucha Puede imaginarse Inclusive algo Mucho mejor De lo que la jugada Y bueno Esa es la idea Del relato futbolístico Me viene a la mente También Otra que es rara Pero que se usa mucho También de Víctor Hugo Balas que pican cerca Nunca vi balas que piquen Pero Son las balas de goma Calculo Es difícil De explicar Sí, sí Está bien Me acuerdo Del portero De Jacinta Pichimahu Y da blancas palomitas Y entraban niños Niños Claro Esa es una metáfora Escolar Muy usada por las maestras ¿No? Especialmente En los discursos Cual blancas palomas Hoy vuelven ¿Por qué palomas? Una roña A los alumnos ¿No? Ahora son los teros grises O algo así Pero Yo creo que hay que Cuidarse Del demasiado Uso De la metáfora Con fines didácticos Porque Por ahí podemos Enseñar mal Y en la poesía Bueno La metáfora Es eficaz O no lo es Así No hay ninguna Ninguna receta Sí, por ejemplo Lo que se puede decir Es que hay metáforas Demasiado lejanas Por ejemplo Barrilete cósmico Es una metáfora Tan lejana Que yo no sé Realmente Les juro No sé a qué se refería Fue el gol De Maradona A los ingleses El segundo ¿Qué tiene de Barrilete y de cósmico? No Es tipo Horacio Ferrer No, no Salgo por Arenales No, no Horacio Ferrer Tiene Todas las metáforas De Horacio Ferrer Son explicables Pero esta Es un poco rara Esa es muy lejana Quizá Supongo yo que sea lejana También puede ser impertinente Supongamos que sea lejana Que no sea eficaz Por lejana Y La otra El otro defecto Que puede tener una metáfora Es ser demasiado cercana Por ejemplo Tu pelo Es como un pelo Si ahí ya casi lo mismo Claro Eso se sirve Tan próxima Que no sirve Bueno A veces Los títulos Por ejemplo De Diario Deportivo Equipo chico Que gana en la cancha de River Es una victoria monumental Siempre En cualquier remedio En cualquier parte En cualquier partido No es exactamente Una metáfora Pero bueno Pero siga pensando A ver Yo diría que es una hipalaje Porque usted le está aplicando Al término victoria Un adjetivo Que corresponde Al lugar Donde Tuvo lugar Esa victoria Esa traslación ¿No? Entonces la victoria Que ocurre En el En el estadio monumental Es monumental Se llama hipalaje Eso Por ejemplo La espada La valiente espada El valiente es el guerrero Claro Pero se traslada Las lámparas estudiosas De Lugones Los estudiosos Eran los alumnos Que leían A la luz De esas lámparas Pero Después de todo No hablamos Estrictamente De metáforas Por ahí pueden ser Metonimias Inéctocas O cualquier Otro tropo Bueno Pero gracias Por tener esa inquietud Bien Bueno El tango Abunda en metáforas Sí pero está bien Porque es una poesía ¿Cómo no va a abundar En metáforas? Correcto Está bien Está bien El asunto es cuando Abundan en metáforas Por ejemplo Las ordenanzas municipales Bien ¿Qué otra novela Se ha producido Además de Un auge de la metáfora En el uso Bueno Yo voy a saludar A un sujeto abstracto Que no sé quién es Pero hoy vi que En Canal 7 Empieza un programa En un ciclo del cine Donde daban la película No Man's Land No sé si la vieron Es una excelente película Y se inicia un ciclo De cine con películas De esta talla Ese digamos Otro cine Y me alegra Que alguien lo programa En la televisión pública Así que A quien haya programado Yo lo digo ¿Quién es? Fabián Manes Bueno Un saludo a Fabián Manes Un saludo a Fabián Manes Y usted A Fabián Manes Muy bien Bueno Yo también Yo también Porque es un coleccionista Es un fanático del cine Y ahora puede Está muy bien Ser un coleccionista En Argentina Es mucho más difícil Que serlo en los Estados Unidos Ya que como usted sabe En la Argentina Se ha perdido La mayoría De la historia cinematográfica Porque sabe por culpa ¿Por qué? ¿Por qué? De un piola De los piolas De los piolas Que vendieron Películas Que no las cuidaron Se perdió material de noticieros De sucesos argentinos Se lo vendieron A un fabricante de peines Todo esto Que la cultura El negocio de la cultura Y del espectáculo Y de la historia Estuvo en manos de piolas Que nunca gastaron un mango en eso Y que tiraron Yo he visto tirar Cuando cerraron Radio del Mundo He visto tirar Discos así Con programas grabados De Niri Marshall Y de otros tipos Yo tiraba Algunos se los llevaban Para la casa Esos son los piolas Esos son los piolas Así que Porfirá alguien Que hace algo al respecto La vida cotidiana En otro orden de cosas Que no tienen nada que ver con esto Y ya que rozamos el tema del fútbol No sé si están enterados Y si tienen información acerca De qué es la tarjeta naranja Que van a poner ahora en el fútbol ¿Cómo? La tarjeta naranja Es un... No, no la tarjeta Es una tarjeta de crédito Es la marca de una tarjeta de crédito No, otra cosa Entre la amarilla y la roja Una naranja Que no sé qué va a querer decir Sí, está bien Se trata de que cada vez haya menos fútbol Y que cada vez haya más Elementos para las viejas En el juego Claro A mí me parece que a veces Les parece poco el fútbol Entonces, bueno Le agregan una tarjeta Que si el tipo Levanta la camiseta Le toca una cosa Que si haces un gol de visitante Te vale doble Que si Todo eso se complica tanto Que a veces en el juego El tipo está más preocupado En hacer que amonesten al adversario Que en seguir el discurso previsto Por el que inventó el fútbol Y cuando se altera el discurso Cuando digo el discurso Es la estructura lógica del juego De tratar de convertir goles Y que no te los conviertan Algo malo está sucediendo Si vos En vez de hacer maniobras defensivas y ofensivas Hacés maniobras De provocación Para que el contrario sea amonestado El juego cambió El juego se convierte en otra cosa Es como si en el ajedrez De golpe Te penalizaran Los estornudos Sacándote un peón Es un elemento nuevo en el juego Entonces Ya no solamente tenés que tener La visión del tablero Y ver que estrategia tenés O que clase de defensa usás Yo creo que además Tenés otra cosa Que hasta puede ser más fuerte Es la producción del ajeno estornudo Claro Y le echás rapea al tipo Y se convierte en otro juego Y si con esa tarjeta Se convierte en otro juego Flaco Y cuando hay algo Que los goles en contra Se cuentan Se convierte en otro juego Se convierte en otro juego Y eso es una porquería Eso es una porquería Y lo peor Es que los comentaristas No hacen otra cosa Que comentar el otro juego Sí El otro juego Pero eso es para tarjeta amarilla Pero eso Eso para nada Es descalificador Entonces Y si no es el juego Y si no es el juego Que yo estoy interesado En ver y en comentar Es otro Es otro Es otro Es un juego de piolas De vivillos La mayoría de los comentarios Son del estilo De esa parte Que es secundaria Digamos de alguna manera Que tiene que ver Con los vivos que son Cuidado con esta tarjeta No juega la semana que viene Contra cosa Entonces Se va a hacer expulsar Para que después Limpie esa tarjeta Ese es otro juego Otro colazo No estoy interesado en nada Les encanta Les encanta Están todos los lunes Juntan todas las jugadas Donde hubo problemas Con el árbitro Y aparece un árbitro Y dice No porque aquí Es que se de embromar Vigilante Jueguen al fútbol No estoy interesado En cuestiones policiales A ver si el otro No pero veo Acá hay un agarrón Eso no se cobra Pero no Si hubiera sido Contra Boca Si hubiera sido Contra River Dejen de molestar Con eso Es un horror Eso Es una porquería Y cuando aparece Un tipo que entiende El juego Como el arquero De Godel Cruz Que atajó un penal Y le dio tiempo A Luquetti A que fuera El arquero de Banfield Patea un penal El arquero de Godel Cruz Detiene Lo ataja Lo ataja Y espera que vuelva El arquero que tiró el penal Si Entonces le salió ¿Cómo? ¿Por qué no aprovechó? Tiró un contragolpe Pero ¿Cómo? Eso no es profesional Ese es el juego Claro Ese es el juego Ah, parió el penal Pero ah ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta quedar bien? No, ni con ellos Con vos mismo Porque el que se aprovecha De una vil ventaja Lean El manifiesto olímpico Este En donde dice Casi exactamente Esto que digo No hay que aprovecharse De una vil ventaja Tipo que es ventajero Se siente mal Un ventajero Es una porquería Un tipo que se hace pagar Copetines Fingiéndose amigo de otro Es una porquería Es una porquería Y un tipo que insulta A otro dentro de la cancha Para provocarlo Y se hace expulsar No es un vivo Es una porquería Y un tipo Que pide que amonesten A un rival Porque le pegó Una patada Es un vigilante Es un alcahuete Y es un buchón Y eso En el fútbol profesional En cualquier actividad Es así Y yo prefiero Perder 7 a 0 A ser alcahuete Así que Basta de estas cosas Basta de estas cosas Mejor sería Que fabricaran pelotas De mejor calidad Por ejemplo Hay malas pelotas Malísimas Me estaba contando El otro día El ruso Berea Que él fue arquero profesional Muy bien Dice que mala Y me contaba Que es insólito El recorrido de la pelota Sobre todo Si le pegan fuerte Claro Los aqueros no saben Para donde va la pelota Pero para cualquier parte La pelota Porque es muy liviana Claro Está hecha para patear fuerte No para controlarla Lo mejor de una pelota Es que tenga precisión Pero bueno Este no es un programa De fútbol Pero si es un programa Un programa de pelota En contra de los piolas Bueno Vamos a saludar A nuestros A nuestros amigos Yo odio a los piolas ¿Qué sabes? Si no No me simpate Un tipo demasiado vivo Uno está tan bien de Gil ¿No? Bien César Ángel Cardoso Dice Buenas noches Vengadores Pregunta Si una mujer Se pone en pareja Con un empresario Multimillonario ¿Lo hace por amor O por dinero? Bueno Mejor sería Que lo hiciera Por las dos cosas No importa No sabemos No sé Nunca lo sabremos En cualquier caso Va a disfrutar De ambas cosas Si lo hace por dinero También disfrutará Del amor Claro que sí Y si lo hace por amor También disfrutará Del dinero ¿Por qué ¿Por qué suponer Que El dinero De un empresario Multimillonario Está fuera Del registro? ¿Por qué Es moralmente superior La persona De quien se enamoran Por su buena cara Que la persona De quien se enamoran Por su dinero? Tiene una respuesta Es Es moralmente Es claro Es que el amor En su expresión Física No tiene en cuenta El dinero Uno Es una operación Posterior Esa Estoy pensando Mientras Mientras que La buena cara De una persona Si está relacionada Con el deseo A mi no se me despierta El deseo Cuando me entero De que una dama Es heredera De Doscientas mil hectáreas Pero si Cuando veo Que es pechugona De modo Que Hay una Superioridad Moral De la pechugona Por encima De las herederas Ahí está Entonces la respuesta Es Lo hace Por dinero Y dice ¿Tiene alguna opinión Sobre las mujeres Que prefieren A un adinerado Y no Un amante sincero? Esa es una pregunta De quien se cree Un amante sincero Porque las personas Adineradas No hay quien se cree Adinerado Es cierto Es más difícil Si lo es O no lo es En cambio Casi todo el mundo Se cree sincero ¿Por qué? Porque es más difícil Comprobarlo No es cuantitativa La sinceridad Soy ocho En sinceridad Es fácil creerse Cosas que son Difíciles De comprobar Que no se pueden Falsar Entonces Pocas personas Se creen Multimillonarias Generalmente lo son Y muchísimas Se creen talentosas Bien Lo que no quiere decir Que haya más talentosos Que multimillonarios No Quiere decir Que es muy difícil Comprobar La ausencia de talento Y muy fácil La ausencia de dinero En todo caso Esta pregunta ¿Tiene alguna opinión Sobre las mujeres Que prefieren A un adinerado Y no un amante sincero? Está pidiendo A grito Como amante sincero Que se cree Que yo señale La iniquidad De aquellas mujeres Que renuncian A amantes sinceros Como nosotros Para Para irse Con caballeros Adinerados Como los demás A saber Los que salen Con las personas Que nos gustan A nosotros Y que por ahí Sean amantes sinceros Con dinero No existe eso Especialmente Para el amante sincero Sin dinero Bueno Estos son los inconvenientes Del capitalismo Para el que no tiene Uno lo puede Lo puede todo Con dinero Menos conseguir El respeto De los amantes sinceros Que no se sabe Cuáles vendrían a ser Yo tengo una mal visión Usted sabe Se te acumulan los datos Recuerdo todo No puedo olvidarme de nada Y eso que parece Ay que suerte Que tiene un tema Que suerte Me gustaría olvidarme Enseguida de las cosas Pero por qué no se hace Una extracción de datos En algún lugar Que le puedan Me voy a hacer Una extracción de penas Ah me asusté También podría Están siempre asociadas Con unas se van las otras Bueno Ahora discúlpeme La extracción de penas ¿Dónde se la hace? ¿O con qué metodología Se puede extraer? Extraerme a mí las penas Es extraerme a mí mismo Todo completo No Algo tiene que quedar Mi nombre es las penas En el corazón Tenía la espina De una pasión Logré arrastrarme Arrancármela un día Ya no siento el corazón Ese es machado Está bien eso Y Eso es una linda copla Es una linda copla Porque es también El lamento Del que ya no sufre Yo tengo algunos sufrimientos Como cualquiera Como cualquier estúpido Quiero decir El sufrimiento Y especialmente El sufrimiento amoroso Está al alcance De cualquiera Y yo también tengo Como decíamos El otro día En Berazategui Algunos cuchillos Oxidados Clavados en el corazón ¿No? En un tiempo Yo estaba orgulloso De algún modo Lo sigo estando De ese dolor Y qué maravilla ¿No? Un hombre que ha sabido amar Y ha sabido sufrir También Algunos no me duelen más No me duelen más Y esa es una Segunda pena La primera Es la pena Por el amor muerto El amor ausente El amor negado Lo que sea La segunda La segunda Es esta No eres eterno Ni siquiera En el sufrimiento Es una segunda pena ¿No? Hay algo de eso Ya voy Y hay algo de eso En esta copla De Machado Se arranca la espina De la pasión Y no siente el corazón Y es peor Y es peor Se advierte Ahí no lo dice Se olvidó de escribirlo Machado Hizo bien en olvidarse No hay que escribirlo todo Esa es una lección ¿No? Se olvidó de decir Que quería Volver a sentir la espina Aunque sea Bueno Pero discúlpeme No, está bien Y además Disculpe porque estoy llorando En su regazo No, no, sí Aparte es un poquito Eso podría no ser bien visto Allí en su barrio Usted con esto De alguna manera Nos dice que la tristeza De algún modo Es un rasgo vital La tristeza Es un rasgo vital Es un rasgo inevitable Pero yo creo que Está en uno dignificarla Se puede vivir la tristeza Con rencor Con insistencia Con indignación Con indignación Te dejo una mina Y te indignás Y se puede vivir con dignidad Con silencio Primero Silencio respecto de la persona Que te ha causado la tristeza Me va a golpear la puerta A las tres de la mañana Para decir Che, ¿qué te pensás? Me va a pegar un tiro Pero otra forma De dignificación También es hacer Es hacer fructificar La tristeza Es hacerla fructificar Transformarla 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 de algún modo Transformarla en qué? En algo que te mejore a vos Y que ayude a los demás Como por ejemplo Sucedía Con Goethe Goethe escribe la novela Que se llama El joven Werther Pues una mujer Abandona al joven Werther Y este muchacho se mata Muy bien A lo mejor Digo yo A lo mejor Digo yo A lo mejor Goethe escribió esa novela Porque tal vez había sentido Algún amor No correspondido Entonces Escribió esa novela No se mató Pero qué pasó La novela se hizo muy popular Incluso la China Era popular Y la gente empezó a matarse Hubo una moda De suicidios Tipos que leían El joven Werther Y querían ser como Werther Que se mataba Y se mataban Y Goethe Se enteró Y se indignó No sé si habrá dicho Claro No No consta No se lo estoy agregando yo Está bien Pero en alemán No habrá dicho otra cosa No Lo que hay que hacer Es transformar Yo he transformado El sufrimiento En una obra En una obra de arte Y estos tipos Hacen al revés Leer una obra de arte Y la transforman En sufrimiento Algo de eso hay Con la tristeza Hay que Convertirla Si uno puede Si uno puede No es que uno vaya A escribir El joven Werther No, pero una tristeza Bien llevada Pero a lo mejor Una linda milonguita O algo O Aprender a caminar Un poco mejor Porque por ahí La mina Lo dejó Porque uno caminaba Arrastrando Los zapatos Y hoy las minas Lo dejan a uno Por razones Que parece Que a uno Le parecen banales Pero para la mujer Que lo dejó a uno Lo deja Porque no la puede soportar Razones nada abstractas Dice usted Bien concretas Nada abstractas No, no, no Caminar arrastrando Los fanguses Es una cosa Absolutamente concreta E insoportable Para algunas menas Bueno Entonces Por ahí Yo voy a empezar A caminar mejor Como el viejo Hucha Tacosuela y punta Y que se yo Y salgo un poco mejor Pero que pasa cuando La mujer no le dice Porque lo deja Y usted tiene que empezar A adivinar Debe no decirle Nunca te dice Porque te dice Te voy a explicar Te deja porque no le gustas En principio Te deja porque no le gusta más Por ninguna otra cosa Después por ahí No le gusta Por eso que te acabo de decir Que sería un caso Incluso hasta benévolo Que no le gusta Porque arrastra los pies Porque de eso volvés Sí Podés volverle Arrastra los pies De ser feo No volvés No No De ser viejo No volvés Y de ser estúpido Tampoco Pero hace bien Las mujeres No ser crueles No decirte Porque te deja Entonces te dice Bueno Bueno, mirá Me confundí Estoy muy ocupada Muy ocupada No es un argumento Pues sí Bueno, pero no puede Estoy muy ocupada En mi vida Está muy Qué sé yo Muy rara ¿Qué te va a decir? Me das asco Por ejemplo No Si uno se va contento Y dice Bueno, qué lástima Esta chica Lástima que esté Muy ocupada Y no insista en preguntar ¿Cómo? No insista en preguntar Porque si pregunta Porque lo dejaron Si lo dejaron ¿Por qué va a ser? ¿Por qué no le gustabas? ¿Por qué no le gustaba? Porque si le gustaba Por más chorro que uno fuera No te dejan Sí, es así No te dejan El hombre inventa muchas cosas Para justificar Y para hacer creer A los demás Que no es desagradable A los ojos de alguien Que es lo peor Para un hombre Ser desagradable A los ojos de alguien Particularmente A la mujer que a uno le gusta Es lo peor Es lo peor que te puede pasar Entonces prefiere decir Que lo han dejado Por canalla Dice Y me dejaron Porque yo andaba Con otras Mentira A la mía No le importa Si el tipo Andaba con una mejor Estaba deseando Que anduviera con otra Para librarse de él Bueno Pero ese es casi Diría Otro asunto El asunto nuestro Es que hace un tipo Cuando Que hace el tipo Cuando la menor Es que como Canaliza su tristeza No indignándose O llamando O vengándose Dame todas las cosas Que te regalé Que te regalé Que no sé Que le puede haber regalado Dame no No sé qué No Ahora esta tristeza Bien llevada Por llamarle de alguna manera El pulir la tristeza Y transformarla en algo De bien en goce Un goce amargo Pero hay goces amargos Eh Que se yo Leer crimen y castigo Es un goce Ahora Bueno Dejo alguien Tiene razón Nabokov no hubiera dicho eso Pero bueno Es para algunos un goce Para casi todos Es un goce Pero un goce amargo No es un goce Mirá que risa Y el goce Que se puede obtener De la tristeza De un abandono Es amargo Y se puede disfrutar Muchos años después Si es que se puede disfrutar Alguna vez Pero yo se lo puedo decir esto En serio Se lo digo Se lo digo Porque No aprendí casi nada En la vida Usted sabe Porque además En mis compañeros Usted sabe Eh Realmente Me ven venir Cuando estoy por cometer Torpezas Ya las conoce Viene este túpido Etcé Pero esto aprendí Pero esto aprendí Que es que Hay que ser digno En el sufrimiento Ahora el cuchillo oxidado Que ya no le duele Algunos no me duelen Tengo muchos Tiene muchos Algunos si me duelen Incluso tengo algunos nuevos Que todavía no se le oxidaron Que todavía no se oxidaron Y son los que más duelen Desde luego Ahora el que no le duele Sigue estando ahí Pero no lo saca No se puede sacar No, no, nada se puede sacar El pasado es irrenunciable Nada se puede sacar No, no Igual lo felicito Porque ya no arrastran los pies No, no No, gracias a mujeres Que me han dejado Yo aprendí algunas destrezas A caminar derecho A escribir un poco A hacer algunos acordes Si no, no lo hubiera aprendido ¿Todo el móvil De la creación ¿Deviene de ahí? No, no, no Yo no pretendo Que la creación Se me parezca Estoy hablando Simplemente de mí No me vaya a decir Esa frase que dicen todos No Se puede Se pueden tener Otros móviles Pero Yo le cambio Cualquier otro Por el móvil amoroso No hay cosa más Le estoy hablando Por mí ahora No estoy generalizando Ni filosofando Le cambio Todo lo que tengo Por media novia No quiere decir que Media novia Porque no tengo ninguna Quiero decir que El El gozo Y la intensidad espiritual Del amor Esto se lo estoy diciendo En serio Es superior A cualquier otra cosa Es superior A cualquier otra cosa Que me pueda llegar a pasar ¿Qué quiere que me pase? Me gustan algunas cosas Que me pasan Y que no son amorosas Pero se la cambio Por la intensidad Inigualable De conocer a alguien De explorarlo De disfrutarlo De internarse En los misterios De otra alma Y de sentirse querido Sentirse deseado ¿Qué quiere? El premio Martín Fierro ¿Quiere usted? ¿Para qué lo quiere? Les juro Pero no hay comparación ninguna No hay comparación ninguna Discúlpeme Y Muy importante Suélteme la mano Sí Sí Bien tu llamado Suélteme la mano Por favor Gracias Aptra Bueno